El entendimiento de que las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas en nuestra mente hasta mucho tiempo después. La gente se olvida de cosas, de cosas normales. ¿Dónde dejé mi teléfono? ¿Dónde dejé la otra cosa? Pero mucha gente pasa por situaciones de trauma extendido que solo lo pueden procesar muchos años después cuando tienen las herramientas. Yo esas herramientas no las tenía. Las tuve que encontrar a través de terapia y aprendizaje. ¿Y vos cuándo saliste del clóset? ¿Qué edad tenías cuando saliste del clóset? Yo salí del clóset cuando tenía casi 24 años. Yo salí del clóset mandando un correo a mis papás. Nadie sabía que yo era gay. Claro, porque esto también no me parece un tema menor porque estamos hablando de una época donde la verdad que era muy difícil afrontar la sexualidad en un país como Argentina donde la verdad que no teníamos ningún tipo de ley que nos apoyara. Entonces era difícil decir, yo me acuerdo que las primeras marchas del orgullo la gente iba con la cara tapada para que no los echen del trabajo. Entonces, o sea que saliste muchos años después. Esto, en ese momento cuando vos conociste a él, todavía no había salido. Él fue la primera persona que supo que yo era gay. ¿Cómo fue que se conocieron? Está todo escrito en la causa, pero fue a través de internet. Claro, porque eso quiero que le cuentes al público porque en ese momento, ¿qué era un chat, algo que era online? Era justamente lo interesante que estamos hablando al principio de la internet que cuando llegó a la Argentina creo que era 96, 97. ¿Eso fue en el 99? No, era... A lo mejor era AOL o ICQ. O ICQ. O ICQ. Eso. Ok, entonces vos estabas chateando. ¿Y cómo aparece? No tengo la memoria específica, pero obviamente nos conocimos de esa forma y esa conexión se trasladó a un mail. El correo electrónico, que es lo que me ha quedado grabado en la mente por siempre, que es lo que está en la causa también. Y por varios meses la relación se desarrolló a través de correo electrónico. En aquel momento no había fotos de intercambio y esas cosas. Sí, no había archivos. Ni archivos, ni... Ni nada. No recuerdo medios de poder mandar una foto. ¿Qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenías Adriana ahí? Esa época yo tenía 17 años. 17 años. Entonces, ¿y cómo continuó? Continuó por muchos años y fue una relación que luego de haber pasado por la fase inicial de grooming, de grooming online, luego pasó a grooming sexual y finalmente fue una relación de más de tres años en la cual era una relación de abuso. ¿Pero cuándo fue la primera vez que vos lo viste en persona? Que supiste que era él, porque imagino que al principio en la causa vos decías que él dijo que se parecía a Hugh Grant y después que te dijo que era parecido a Marley. Correcto. Sí, él como que como gradualmente fue lanzando pistas, pero nunca confirmado. Entonces, en el momento en el que yo lo iba a conocer a él, no estaba realmente seguro si él iba a ser, pero tenía un presentimiento. Ok. Entonces, cuando lo viste, supiste que era él. Ok. ¿Y vos fuiste a dónde? En un área de Palermo, en Avenida Libertador y Oro, del lado del parque. Sí. ¿Y después? Y ahí para un auto muy grande, un BMW con ventanales tintados, no sé si se dice así. Polarizados. Polarizados, gracias. Y nada, entré y ahí salió para el norte de Buenos Aires. Ok. ¿Y ahí fuiste a una casa? Su casa. A su casa. ¿Y qué te decía en el camino? No recuerdo, eso es una de las cosas que pasa cuando tenés trauma, no recordás palabras, recordás más sensaciones, eso es lo que recuerdo. Recuerdo ver una persona muy grande para un auto muy chiquito, una mirada muy intensa y sentirme pequeño al ver que esta persona es la persona que conozco hace 12 años, porque yo lo empecé a ver a él, no intencionalmente, pero estaba en la televisión de mi casa y nuestros padres cuando yo tenía 12 años. Ah, porque él hacía, claro, él hacía muchos programas, en el momento estaba con Nico, en parece. Claro, con Nico. No es una persona que conocí a los 17, es una persona que ya tenía en mi conciencia un elemento de verdad, un elemento de confianza, un elemento de ética, pero... Bueno, y ahí empezaste una relación. Lo que yo entendí... En ese momento. Fue una relación. Sí, ¿de cuánto tiempo? Más de tres años. Más de tres años. Ok, ¿y siempre ibas a la misma casa, siempre ibas al mismo lugar? No podía ir a otro lado. Claro. Ah, ni ibas a... ¿por qué? Porque él no quería, no podía. No quería... Para la afuera, ¿no? No quería salir del clóset, no quería ser asociado con hombres y probablemente no quería verse con una persona 10 años menor. Claro, ¿cuesto en qué año fue? Estamos hablando del 97, 98, terminé la secundaria en el 96, 97, 98. A ver, vos... En el año 98. Claro. Él estaba trabajando, en ese año estaba haciendo 360. No estaba haciendo ni 360. Estaba haciendo un programa con Federica Pais, Federica Ornestina, no, con Federica, con Federica un programa, Teleshow era, Teleshow, no, Teleshow, era Teleshow. Entonces, y a partir de ahí, después, ¿qué pasó a través de los años? A través de los años lo que pasó fue... Pero vos contás que después te mandó a Miami, supuestamente. Fue una relación de regularmente ir a la casa de él un día específico por determinada cantidad de horas para comer, tener relaciones y después me traía de vuelta para el área donde yo vivía, en Palermo, o vivía. La relación fue repetitiva a ese nivel por la mayor parte de la relación. Cuando la situación se puso a poner muy tensa, cuando él tenía la intención de tener parejas, que también está mencionada en la causa, y para mí fue... Sí, pero parejas, mujeres. Correcto. Y para mí eso no lo podía entender. Y yo ya me sentía que estaba en una situación que no era buena y había pasado una situación particularmente que está descrita en la causa, por lo cual, para mí, en ese momento, tenía dos opciones. O quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días, en todos los medios, o irme y dejar toda esa parte atrás, que es lo que hice, lo cual él facilitó por comprar el pasaje aéreo a Miami de ida. ¿Pasó algo traumático que vos determinaste irte del país? O sea, vos no lo ibas a ver más a él. Lo que yo recuerdo es la sensación de cuando estás perdiendo a alguien que querés. Una despedida, llorar. Lo que pasa que también, digo, si ponemos en contexto de lo que sucedía en esa época, él era un conductor que había empezado con una columna chiquita en lo de Nico y de ahí salta a conducir un programa como si fuera un iShow importantísimo. Entonces, no eran épocas donde la gente salía un conductor a decir abiertamente que era gay. Entonces, desde ese lugar también él, digo, quizás en ese momento tenía un montón de miedo. Aparte, yo creo que nunca él aclaró abiertamente hasta hace muy pocos años que eso sucedía. Y otro punto importante aquí que quiero aclarar, la homosexualidad no es un prerequisito para ser una persona que abusa de menores. No, por eso yo te quiero preguntar, después de todos estos años que vos viviste afuera y pudiste elaborar, ¿cuándo te diste cuenta que supuestamente habías vivido este abuso? ¿Que todo lo que viviste esta situación había sido de abuso? Obviamente me fui porque había algo mal. Vuelvo al mismo tema. A esa edad, con un cerebro que ni siquiera está desarrollado porque el cerebro sigue creciendo hasta los 25 años, te vas porque sentís que te tenés que ir, sin necesariamente poder expresar lógicamente por qué te vas. Siempre hubo una sensación de me usaron. Eso es palpable. Lo digo ahora y me da escalofríos. Eso es biológico. Eso es lo que es el trauma y particularmente el trauma de abuso y abuso sexual. Hace un año más o menos se hace una denuncia y básicamente empecé a conectar puntos porque a mí cuando las pocas personas que yo expresé de que había tenido una relación, de una mente de 17 años la relación fue mi primer pareja, una persona famosa, alguien bueno, alguien que me va a cuidar, que me va a cuidar. Pero la primera persona que pudo poner todo en contexto está sentado ahí, que es mi pareja, que es abogado y él fue la única persona que me hizo las preguntas correctas. ¿Vos lo viste a través de los años a Alejandro, a Marley? Muy esporádicamente. Puedo contarlo con los dedos de una mano. ¿De cruzártelo personalmente o verlo en la tele? Personalmente, cuando él tenía que hacer notas en el exterior, pero también recuerdo una vez, saliendo de cuando yo vivía en Nueva York, por un tiempo, salió él de una tienda con otro muchacho y yo inmediatamente giré para evitarlo. Ayer Marley le contó a Debrito, a Ángel Debrito, que esto es una cuestión más que nada económica. Y Marley va a decir que vos en algún momento le exigiste dinero, que es una cuestión económica, que vos estabas mal económicamente. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? Yo nunca le exigí, ¿cómo se dice? Extorsionar. Nunca le extorsioné a usted. Nunca extorsioné a esa persona por esto. Nunca. Es más, él fue una persona que pagó el pasaje de avión para que yo me fuera. Yo hablé también con Alejandro, con Marley, porque la verdad estamos todos sorprendidos con esta historia. Él lo que me dijo fue que no te conocía a los 17, que te conocía a los 19, que empezaron a chatear a los 19 años y que a los 20 se encontraron. Eso es lo primero que él dice. Otra cosa que dice es que a través de los años se vieron y que él conoce a tu marido, que se vieron en Miami con tu esposo. Eso dice él. Yo estuve casado en uno de los viajes que él hizo. Hubo una cena y él conoció a la persona que yo estaba en aquel entonces. Ah, conoce. Bueno, a otra persona. A otra persona, correcto. Por eso. Porque él dice que le sorprende, que toda esta situación, la verdad que lo sorprendió porque dice, era un amigo que tuve a través de los años y que ahora me sale con este martes 13. ¿Amigo? Claro, como que a través de los años se vieron en varias ocasiones. Hasta hace cuatro años él me dijo que un día vos lo llamaste para pedirle. ¿Tu mamá tuvo un problema de salud acá en Argentina? Esa persona, cuando mi mamá estaba falleciendo, fue la única persona de alcance que yo conocía en la Argentina para que pudiera ayudar a mi mamá que no fuera transferida de una clínica a otra por no tener una obra social, no sé cómo se dice en el momento. Y él contactó a una persona del ministro de educación que facilitó que se haga una medida cautelar en mi mamá. Todo eso es legal. Lo pueden buscar. Un amigo no tiene sexo con otro amigo. No, lo que yo entiendo, lo que le dijo a Flor, a mí me parece que nos dijo, hablamos con Alejandro, que él dice que como fueron pareja, no sé cómo decirlo, si fueron pareja se habían una vez por semana, creo, tengo entendido. Hablábamos todos los días, nos veíamos una vez por semana. Sin derecho, con derecho, no sé cómo, bueno, en ese momento no sé cómo lo titularían. Él, después de eso, que rompieron bien y que después les quedó un amigo. O sea, que tenían, de hecho dice que, con toda la misma situación, creo que la va a manifestar ahora en un rato cuando hable, que fue a accenar con una pareja tuya que pensábamos que era este chico actual. Correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es verdad. Lo que estoy diciendo es que no es una relación de amistad. Y cada año, desde que me fui de los Estados Unidos, cuando era mi cumpleaños, él me mandaba un mensaje de feliz cumpleaños. Y eso es verdad. Porque es el mismo día de cumpleaños de Coco Fernández. Claro. Y vos, Adrián, perdón, Javi. O sea que a través de los años siguieron en contacto. Y esto que me contaba él, lo de tu mamá, es cierto también. Claro. Entonces, que vos te comunicaste con él. Y después, otra cosa que me dijo también, que voy a aprovechar para decírtelo, es que hace un año vos lo llamaste, te comunicaste con él para pedirle dinero. No es correcto. Eso es mentira. Es mentira. Bueno, y después de eso, dijo que lo empezaste como a extorsionar, a decirle que si él no te daba plata, vos ibas a ir con programas de espectáculo a contar lo que él te hizo. Yo quería tener una conversación con él, porque al igual que todas las personas que están mirando del otro lado, cuando salió la noticia... Sí. En el 2022, exactamente me dijo, en el año 2022 fue cuando vos le pediste una cifra millonaria. Que él se quedó sorprendido. Que vos querías escribir un libro, ¿puede ser? No entiendo a qué cifra millonaria se refiere. ¿Para qué? Bueno, no sé. No sé. No tengo contexto para responder eso. Claro, por eso digo que... Nunca le he pedido una cifra millonaria a él. Él dice que tiene pruebas de todo. ¿La presente? Es lo que va a hacer. Por eso él dice que va a iniciar una causa penal y dice que de todas, que es una persona que por suerte, dice él, que a través de los años ha guardado muchas cosas, entre las cuales tiene... ¿Vos escribías un diario, vos tenías un diario íntimo que se lo diste a él? No, la verdad no recuerdo. Lo que sí puedo decir es que una vez que hubo comunicaciones con él, sobre todo cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Estás bien? Y él me dijo... ¿Cuándo fue eso? En el último año, cuando... ¿Cuándo fue el tema de Jay Mamón? Correcto. Y la respuesta de él fue, no, no te preocupes, es solo la cloaca de Twitter. Y luego yo empecé a reflexionar y a buscar en los medios qué información hay. No estoy conectado con los medios de la Argentina. Y ahí es cuando empecé a procesar a través de mi pareja y empecé terapia. Sí. Entonces, entendí que lo que yo tenía como una relación normal, como la primera relación de pareja... Claro, que lo que vos viviste a los 17 años no era una relación de pareja para vos. Que mi primer amor fue una situación de abuso sexual, lo cual es muy importante, pero para mí la parte psicológica es quizás hasta más importante. ¿Y es la...? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Porque como muchas personas que sufren de abuso, más tarde en su vida son, experimentan, sufren de depresión, que es lo que me ha pasado a mí. Claro. Yo he estado haciendo un tratamiento de sanación muy largo durante este año con profesionales que me han podido ayudar a... Básicamente el proceso es desconstruir lo que vos creías que era normal para poder volver a construir una estructura de qué es una relación normal. Pero vos, ¿qué es Adrián? ¿Adrián o Alfredo? ¿Cómo preferís? Adrián, por favor. Adrián, mejor. Señor, ¿qué es lo que estás buscando vos? Es decir, sabemos que vos lo que crees es una especie de reparación, que es el juicio por la verdad, que se conoce así, pero ¿qué estás buscando vos de él o por él? Esto no es por él, esto es por mí, sanación, y por todas las personas que no tienen la voz o el privilegio de sentarse en un canal de televisión y decir, esta persona me acusó. Esto es por las personas que sabemos que hacen eso. ¿Vos te sentiste traicionado? Claro. Una de las características de trauma de menores es, no sé cuál es la traducción en español, betrayal, ser engañado, ser, sí, esa es la palabra. Sí, llevado a una situación, claro. No sé cómo se dice, echado para un costado, como que no servís para nada. ¿Y cómo fue con tu familia? Porque me imagino que en esa época, digo, habrá sido difícil para vos, estamos hablando de que no habías salido del clóset, o sea, tu familia no sabía nada. Buena pregunta. Estas cosas son más difíciles de llevar en silencio. Una tortura. Claro. Interesantemente estaba hablando con mi papá y le pregunto, papá, ¿te acordás de esa época? 97, alguna vez mencioné algo de Marley y mi papá me dijo, me mencionaste que Marley te pasó a buscar en un BMW y que ibas a una quinta en el Pilar. Y volviendo a tu pregunta, ¿por qué haces esto? Porque mi papá en ese momento tuvo una oportunidad de oro. ¿Por qué te vas con Marley? ¿Por qué vas a una quinta en Pilar? ¿Qué tienes que ver con Marley? Todas las preguntas que un padre o madre te hace. A mi papá yo lo amo. No lo quiero decir que no es un mal padre. Pero esta información, como vos decías, en nuestra época no era información. Entonces, esto es principalmente por mí. Es que él nunca sospechó a tu papá. O sea, nunca pensó que ibas a tener algo íntimo con él. Si él no sabía que, no sé si, él no sabía que fueras gay. Bueno, está bien lo que iba a pensar mal. Independientemente... ¿Cuándo sí que la tenía Marley en esa época? Yo creo que la conversación no es más por ser gay, pero qué es lo que tiene que ver mi hijo de media clase... Con Marley, claro, con alguien de la tele. Sí. ¿Alguien de la tele? Nunca es de ser gay la conversación. Es porque un nene, un joven, 10 años más jóvenes, 10 años menor... Un amigo de... De una persona que no hay... ¿Vos ya, cuando lo conociste Marley, cuando empiezan a chatear, ¿habías terminado el secundario? Había acabado de terminar, sí. Ahí, claro. ¿Y ahí ya estabas trabajando o no? ¿No estudiabas? Yo terminé el secundario, hice el CBC, hice un año de psicología y en todo ese espacio estaba... Lo conocí. ...el trasfondo, como digamos, la conversación, la comunicación, la internet, los chats y todo eso. ¿Tú hablaste con... Ahora que mencionabas a tu papá, antes de hacerlo público, ¿hablaste con él de este tema? Claro. ¿Y qué te dijo? Es más, ¿qué le dije yo? ¿Qué le dijiste? Yo vine hace un mes para preparar a mi familia, no solo a mi papá. Sí, sí. Y no sé si es la palabra correcta, dosificar la información que le daba cada semana. Ah, fue como de a poco, fue como paulatino para que no quede... Hasta mandar, antes de salir en el noticiero ayer, el último mensaje a mi familia, en el cual decía, hoy es el día, no más televisión por diez días, solo Netflix. ¿Y ellos qué te dijeron? Apoyándome. Apoyándome. ¿En ningún momento te dijeron, no lo hagas, no te pongas? Es mi verdad. No, pero tu papá dijo, se sintió culpable en ese momento por no haberte cuidado. Mi papá no habla mucho, como ya expliqué. Los sentimientos de él son puros, pero son por dentro. Hay amor, incondicional, pero no está preparado él para tener una conversación. Y por mi cuidado a su salud, yo tengo que también tener cuidado de cuánto comparto con él. Sí. Porque es una persona mayor. Pero igual habrá sido difícil para vos también. ¿En estas horas te llamó de ayer a hoy, cuando se supo, se hizo mediático la denuncia? ¿Te llamó, intentó hablar? Yo no vi mi teléfono, pero tengo entendido de que no. Y si lo tuvieras enfrente ahora a Marley, porque si bien han hablado en alguna oportunidad, y no ahora, pero, ¿qué es lo primero que le dirías después de haber presentado la denuncia? Buenas tardes. No tenés odio. ¿Le pedirías algo? ¿Le recriminarías algo? ¿No tenés odio hacia él? No. No. ¿Sanaste eso? Estoy. ¿Y qué te produce él hoy? Es una buena pregunta. ¿Y cómo se hace para...? Porque me imagino que cuando uno cae, cuando uno toma conciencia de lo que te tocó, ¿cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para poder seguir adelante, para poder, no sé, estar con tu nueva pareja, que eso no te afecte? Porque me imagino que a lo largo de los años seguramente la intimidad con las personas te habrá costado. Gracias por esa pregunta. Es una de las razones por las cuales decía que la parte psicológica es la más complicada es porque genera en tu mente un condicionamiento de ser básicamente objetificado. No sé si se dice así, pero tratado como un objeto. Sí. Cosificado. Cosificado. Gracias. Entonces, eso es algo que va produciéndote en tu vida mientras vas creciendo y sin darte cuenta, patrones de comportamiento son expresados. La forma en la que una persona busca en conexión, la forma en la que uno se siente protegido. Para una persona que sufrió de abuso sexual prolongado, la forma en la que se siente cómodo es siendo abusado. Entonces, como una persona sana, teniendo gente que realmente, teniendo terapia, ayuda psicológica, teniendo gente que desde afuera, como se diría en Argentina, puede darte una mano para hacerte ver en el lugar tan cerrado donde viviste. ¿Vos te vinculabas con las personas así, desde el abuso? No quiero decir que fui abusado en todas las relaciones ni nada de eso. Lo que quiero decir es que psicológicamente, la forma en la que una persona, yo me hubiera sentido cómodo, es teniendo a alguien de poder. Con desigualdad, sí. Es poder. Sí, sí, sí. Claro. Es poder. Y Adrián, a ver, ¿vos tenés pruebas de todo esto? Porque más allá que las causas prescriptos, por la cantidad de años que han pasado, de aquel 96, 97, vos en el escrito presentado hablas del 96. ¿Vos podés pedir, justamente en este caso, el juicio por la verdad, pero tenés pruebas para aportar de que lo que estás diciendo, porque mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿qué tiene para mostrar? ¿Algún chat, alguna foto, alguna comunicación telefónica, algún algo de aquella época o de aquello que vos denunciás? Algo que te vincula con él. ¿Me vinculas, Adrián? Por favor. Sí, Javier, hay elementos que son los que van a resultar de la investigación que se acaba de instar. Bueno, surgirán. Igualmente, en este tipo de delitos, si ustedes lo han escuchado en otros casos, la palabra de la víctima tiene preeminencia. Hemos sí solicitado que conste en el escrito que tenés en el escritorio, pericia psicológica y psiquiátrica, justamente para determinar el daño que ha sufrido Adrián en orden al hecho denunciado, como así también determinar lo que establece la figura de la corrupción de menores, que bueno, es la malformación de un desarrollo sexual. Eso va a resultar de la... No sé si sabe, en este momento está hablando Marley, y dijo un poco lo que dijo Flor, lo que le anticipó a Flor. Está diciendo que se conoció a los 20 años, que ahí empezaron a chatear, y que al tiempo, ponele casi 21, no sé si 21, pero a partir de los 20, después se encontraron con toda esa situación de libertador, y que para él fue una situación amorosa, una relación amorosa, y que tiene pruebas. No sé si las está mostrando o no. Mira, hagamos una cosa, Marce, porque ya que te tengo acá, Adrián, estos temas son extremadamente delicados, pero en general la persona denunciada no suele hablar, y acá en este caso Marley está dando la cara, me gustaría compartir con vos un compacto de lo que estaba diciendo en Telefé Noticias, y le querés responder, es tu oportunidad. Lo vemos, por favor. Marley, ¿cómo te va? Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo obviamente, imagínate, estoy muy mal, dormí pésimo, todo esto me tomó muy por sorpresa, y estoy ahora acá y hablando acá en las cámaras de tu programa, básicamente por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que bueno, como contamos hace poco tiempo, es una bebé muy esperada, me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo, es más, tuve un embarazo previo que se perdió, entonces en este, el segundo momento más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente son todas falsedades, que me sorprendió muchísimo, vino con, obviamente, pedido de dinero, amenazas, entonces fue como una situación horrible, que yo ya vengo viviendo desde antes, pero bueno, le voy a ir contando un poquito, hoy yo ya me presenté a través de mis abogados en la justicia, y por supuesto tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso, y son las que voy a presentar a la justicia, que es donde tienen que resolverse las cosas. Ahora, ¿vos lo conocías? ¿Lo conocías a este hombre? Sí. Sí, 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 lo conozco, en realidad fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad, los dos éramos grandes, es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas al respecto. Después, la verdad que lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años, yo no estoy acostumbrado, aparte, a hablar de mi vida privada, ni tampoco de sexualidad ni nada, y esto me pone medio incómodo, porque es como que te esfuerzan a tener que hablar de algo que yo normalmente no hablo, porque es mi vida privada y porque así lo decidí. Durante años, después de habernos conocido, que repito, éramos los dos adultos, lo que pasó fue, bueno, él se mudó a Estados Unidos en el año 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, tanto es así que él se casó, y yo conocía al marido, íbamos a cenar, teníamos como un muy buen vínculo durante 20, de los 25, 23 años. Es más, él tenía un Instagram, y yo le ponía likes a las cosas, porque él había empezado también un negocio de yoga, entonces yo quería que más gente lo viera, entonces le ponía likes, estaba de ayudarlo. Un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal, acá en Argentina, y que no la podían atender, la obra social, entonces yo intercedí para que la obra social la atendiera, y así fue, y él súper emocionado con su familia, te agradecemos mucho todo lo que hiciste por nosotros. O sea, el vínculo era perfecto, todo era genial. Hasta que de repente un día, se comunica conmigo en el año 2022, y me dice que está lleno de deudas, que estaba en un momento económico muy malo, y que necesitaba mi ayuda, y me pide una cifra gigante en dólares, para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura, no tenía plata en ese momento, y le dije, mirá, en este momento no puedo, si más adelante llega a suceder que algo sucede y tengo más plata, yo no tengo problema en ayudarte, pero en este momento no puedo. No le cayó muy bien eso, y como que la relación se enfrió, no me contestó mucho más, y al año siguiente, el año pasado, de repente aparece con exigencias y con amenazas, directamente diciéndome, tenés que comunicarte con mi abogado, ese tal Apolo, si no lo haces, vamos a ir a la prensa, y a varios periodistas de espectáculos, a contar todo. Te extorsionó. Sí, ¿de dónde salió esto? Imagínate mi sorpresa, me he extorsionado, claro, y tengo todo igual, todas las pruebas grabadas, y las tengo todas presentadas, con escribano y todos, para presentar a la justicia. La verdad que en ese momento me sorprendió, porque yo dije, voy a ir a la prensa a contar, y yo dije, ¿qué es lo que puede contar? Si los dos éramos adultos, y nunca pasó nada grave, siempre nos llevamos bien. Yo dije, bueno, obviamente debe querer hablar de mi sexualidad, pero yo después me quedé pensando, le digo, bueno, 25 años atrás, me hubiera preocupado un poco más, porque, viste, era otra Argentina, era otro del mundo, pero digo, 2024, que vengan a hablar de mi sexualidad, es como, viste, me parece una tontera. Yo dije, no sé qué le pasa, me extrañó muchísimo, todo eso que estaba pasando, y bueno, hasta ahí llegué, la cosa, nunca imaginé en mi vida, que su desesperación económica, podía ser tanta, como para llegar a ser, una denuncia como la que hizo, con un montón, pero un montón, de falsedades. Todo es falso, todo es... ¿Qué te pasa cuando lo escuchás? Absolutamente nada. No tengo nada que decir en relación a él. Pero, da otra versión, claro, da otra versión. Él desmiente todo. Nada que ver. Desmiente, dice que vos tenés a premios económicos, y lo estás... Extorsionando. Extorsionando. ¿Cuál es la carácter de la acusación? Juicio por la verdad. Eso no tiene ningún... No buscamos ningún... Crédito económico. Sí, crédito económico. Y si quiere ofrecer dinero, se va a dar a cualquier organización que esté haciendo el trabajo que hay que hacer en esta sociedad, que es enseñar acerca del grooming sexual online. Pero acá nadie está pidiendo dinero. Adrián, él está... Lo que está diciendo es que vos le pediste dinero previamente si no ibas a ir a los medios a contar todo esto. Él lo que cuenta es eso. El año pasado. Básicamente. En 2022 también le pediste una suma de dinero que él no pudo darte. Claro. Y que el año pasado le hablaste del abogado, que era el doctor, y que le dijiste que se comunique y... Yo recibí mensajes cuando yo empecé a conectar los puntos. ¿Mensajes de quién? Anónimos. Ah, de otra gente. De otra gente mandándome toma de pantalla de cartas que yo le escribí a él cuando tenía 17 años declarando que quiero... Con unas inscripciones que obviamente no las tengo de prueba porque la persona fue... O personas fueron muy astutas de enviarlas con la opción de WhatsApp. Sí, es trincha. Entonces... Que desaparece. Igualmente eso es determinable. Entonces... Por ejemplo, a ver si entendemos, perdón, ¿eh? A ver si... Es decir, yo... Es decir, supuestamente esa carta entonces que vos la enviaste diciéndole que querías amarla y lo amabas y demás, se la mostró a alguien. Hicieron captura de pantalla y te la mandaron a vos. Con la inscripción y tené cuidado porque de donde vino esto hay más. Pero eso, ¿por qué te llega a vos esa? Igual lo que dice... Me parece que lo que dice él acá en claro es éramos dos personas adultas. Él dice éramos dos personas mayores, vos ibas a la facultad, o sea, yo no veo delito. Dice acá, ¿qué delito hay? Él me conoció en todo ese proceso evolutivo. Es lo que dice él, ¿no? No, no entiendo. Por eso te está en la justicia como vos bien lo decís porque estás buscando tu juicio por la verdad. Me prometiste, Florencia, un segundo. Sí. Él no vino a los medios. Él hizo la denuncia y hoy está dando la cara a la sociedad para poner en conocimiento de un hecho delictivo del cual fue víctima y una de las cuestiones del juicio por la verdad no sólo es saciar a la víctima individual sino a la sociedad en general para poner en conocimiento quién habita en nuestra sociedad y tener a resguardo a la sociedad de personas como esa. Es que según lo que cuenta Marley acá lo toma como una venganza igual porque dice que si le estaban pidiendo pidieron dinero no sé si él mencionaba a vos como abogado Sí. Sí, es mi apellido. Entonces, si hace un año dice comunicate con mi abogado o vamos a hacer tal cosa entonces porque lo está diciendo acá abiertamente doctor, usted sabe usted puede llevarlo a la justicia también porque por supuesto y todo a ver lo que haya que presentar en la fiscalía interviniente es quien tiene el proceso de investigación y es ahí donde donde hay que acompañar todos esos elementos. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Presentarían algún testigo? ¿Testigos? ¿Adrián? Sí, claro. ¿Esa época? Sí, tal cual. Ajá. Esas serían las pruebas que vos tenés más contundentes, digamos. No creo que pueda haber. Hay cuestiones tecnológicas periciales como ya dije. Sí. Y el juicio la verdad doctor le pregunto porque la verdad que yo sabía que también que empezaron allá por los juicios de lesa humanidad Así arrancó. Claro, que en general ¿la justicia puede desestimarlo? La justicia puede desestimarlo Porque siempre la víctima solamente puede pedirlo. La justicia puede tomar una decisión que por supuesto es revisable por órganos superiores pero el Estado argentino en virtud de la suscripción de convenciones internacionales los derechos del niño convención de Belén Dupará comprometen a los órganos del Estado de la República Argentina a aplicar lo que internacionalmente suscribió con lo cual es obligación de los magistrados llegar a la verdad en este tipo de delitos. Perdón, una cosa Javier nomás que quiero agregar Esto es y fue planteado o sea, esto no es una cuestión de que nos desayunamos que el tiempo transcurrido nos puede llegar a dar por fenecida la acción penal Está establecido expresamente que en virtud del tiempo transcurrido la tipificación del artículo 125 del Código Penal donde se establece el delito de corrupción de menores se encuentra prescripto lo que nos vamos a oponer estamos de acuerdo en eso a lo que nos vamos a oponer es al sobreseguimiento del señor Alejandro Güeve y con eso poner en funcionamiento el órgano jurisdiccional para llegar a la verdad real Lo que pasa es que lo que ha ocurrido en pocas oportunidades en la Argentina son hechos de estas características más juicios por la verdad fueron por lesa humanidad y muy pocos por otro tipo de delitos lo que quiero decir es esto No tanto últimamente Javier Claro, no en los últimos años hubo la plata hubo el azul en Capital Federal también en la Ciudad de Buenos Aires A veces el denunciado es sobreseído ¿Pero por qué? Porque no se puede instalar a la acción penal Tiene una duda que da No, en el caso del sobreseguimiento no hay elementos que lo puedan comprometer En el hecho de en el juicio por la verdad lo que se dice es la justicia de alguna manera lo voy a decir sencillo no podemos condenarlo no tenemos elementos o la justicia nos impide o el código nos impide porque prescribió pero si podemos hacer un juicio por la verdad porque sabemos que la víctima no miente ¿Y si no sucede? ¿Estás preparado? Perdón, una cosa respecto para terminar lo que dice Javier lo único que no puede hacer el Estado es aplicar una pena punitiva pero así puede decir culpable o inocente condenar o absolver ¿Qué pasa? Quiero preguntarle a Adriana a usted ¿Qué pasa si Marley yo lo que tengo entendido y lo que acaba de decir y lo dice así en privado es él va a presentar la contradenuncia que va a hacer va a presentar por ejemplo lo que dijo recién parece que en la charla económica que vos le pedís que hable con el abogado lo tienen como en Whatsapp si él presenta esa prueba que fue hace un año le pidió determinado dinero A ver si el señor Hueve como cualquier persona que habita en nuestra sociedad es víctima de un hecho delictivo que lo ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional Adrián Molina vino a denunciar un hecho del cual es víctima y es lo que se presentó el día de ayer ¿Y ustedes niegan que haya pasado eso? Que ustedes le hayan ofrecido dinero a Marley Yo no hablé con nadie a mí no me consta Vos Adrián Nunca exorcine a pedir dinero Adrián ¿Estás preparado como te decía si el juicio no llega a salir porque la verdad que vos estás yendo por tu verdad? Quiero creer en la justicia y por eso he viajado para dar mi denuncia lo que me ha pasado a mí no es tanto para mí el el resultado sino que la gente entienda que a nivel de sociedad estas cosas pasan estas cosas salen a veces mucho más años 20 años 25 años más tarde de cuando ocurrieron y aparte ahora con la tecnología avanzó muchísimo muchísimo más la verdad que los depredadores están ahí a la vuelta de la esquina es impresionante lo que sucede pero yo lo que te pregunto es hipotéticamente la justicia lo nombre inocente estás preparado también ya vivió lo peor Florencia entiendo que sí venimos hablándolo hace un año casi un año y él hoy se sintió preparado para hacerlo no estaba preparado cuando empezó a hablar conmigo no estaba preparado y como él dijo hace un rato lo movió cuestiones que fueron de público conocimiento le revolvió eso y sintió la necesidad de realizar la denuncia que hizo ayer si aparte vos sabés vivió lo peor está preparado para todo que te viene algo difícil también porque las víctimas siempre son cuestionadas viste que te sienten en el banquillo de los acusados y te señalan y te van a preguntar cosas incomodísimas también digo estás preparado psicológicamente para todo para afrontar este peso que tiene que ver no solamente con el juicio sino con con esto con lo público ¿no? este es un proceso de sanación para mí que ojalá pueda dar la voz a muchas otras personas que sienten que no pueden hablar que hablen a mí no me importa me importa lo que la gente diga pero esto no está hecho o procesado o encaminado con una intención egoísta de llegar a un gol lo que diga la justicia será la justicia pero la justicia está hecha en decir mi verdad y como una víctima de abuso por varios años este momento incluso este momento que quiero dejar en claro que no soy una persona que le gusta estar en los medios nunca estuve esto no es fácil yo no me levanté un día y dije voy a ir a Miami para que me perdón a Buenos Aires para que me pongan en la televisión esto no es mi naturaleza me imagino también que si a los 17 años cuando vos los viste a él como decís y que viste una persona digo de los medios importante sabes la consecuencia que iba a tener hoy hacer una denuncia como la que estás haciendo porque él es uno de los conductores más queridos del país con una imagen siempre tuvo una imagen súper blanca entonces sabías que eso iba a generar un alto impacto viste porque según lo que dice él es eso es que quiere que busca con esto o sea dañar mi imagen voy a tratar de explicarme y por favor pregúntenme mi proceso como ser humano de sanación en este momento implica llamar a las cosas como fueron lamentablemente o no en este caso involucra a una persona de la índole de él esto no es una vendetta esta es mi verdad me pasó a mí como le puede pasar a cualquier otra persona con otra persona y lo justo y lo correcto es decir esa verdad para sanarse uno mismo y ojalá que este mensaje en una sociedad que ha cambiado tanto desde los últimos 25 años se abra a entender que no que a los 15 16 17 18 todas estas cosas pasan que vuelven después si no son procesadas que la importancia de terapia el juicio con la verdad tiene que ver con eso tiene que ver con buscar una justicia interna con buscar ese como sabés que los años prescribió y a veces la justicia bueno la verdad que después de la ley Piazza eso cambió acá en Argentina hoy los juicios hoy la verdad después en estos casos ¿qué querrías vos? ¿que salga de los medios? ¿él? esto no es por él no ya sé es por vos pero vos sabés que afectarlo afecta a él uno es responsable de sus acciones yo soy responsable de las mías no puedo decirte que acciones sos responsable claro pero te lo pregunto porque bueno vos estás en Estados Unidos y recién dijiste que no compartís medios argentinos y demás pero quizás yo pensé que quizás si te había movido algo al verlo conducir un programa o no sé no a vos no te molesta eso vos querés la verdad que se sepa la verdad no es mi responsabilidad pensar en lo que es mejor o peor para él es un adulto y responsable de sus acciones Adrián lo último te pregunto ¿qué hizo esta persona con vos entonces? cuando vos según vos tenías 17 años breve ¿qué es lo que hizo? ¿de qué lo acusás? no estoy acusando lo que voy a decir es lo que me pasó a mí es una persona que corrompe corrompe con tu integridad emocional psicológica tu espíritu te desconecta de tu familia de tu de cómo te ves como persona en el mundo te saca del entorno que es familiar y amoroso y gradualmente te expone a mayores riesgos para satisfacer necesidades que no sé de dónde vienen eso transforma a una persona eso afecta a un niño a un adolescente a un adulto no importa la orientación sexual no importa si sea famoso o no las relaciones que son de varios años de este tipo es imposible pensar de que no afecten a largo plazo cuando decís riesgos incluye sustancias eso es algo que se ha hablado una sola vez hubo un uso de sustancias popper correcto ok el abuso para mí siempre ahora desde 45 años viendo en retrospectiva el abuso que más me ha afectado a mí creo es el psicológico pero la realidad es que eso va paralelo al abuso sexual perfecto gracias doctor gracias Adrián te agradezco el testimonio la verdad que estamos terminando ahí tenés la cámara decir lo que quieras terminar la nota como más te guste esa cámara yo diría que cualquier persona que ha pasado por una situación similar o que está pasando o que está pasando en este momento por una situación así ahí está la cámara es aquí para cualquier persona que esté pasando por una situación parecida a lo que me tocó vivir a mí no importa por tanto tiempo que busque ayuda profesionales y que y que hay un después de esas situaciones porque lo que tendemos a hacer es no no compartir tener vergüenza pero lo importante es expresar lo que está pasando con gente que pueda entenderlo y crecer y superar y mi esperanza como argentino que entiende las políticas de este país y lo que se dice y lo que no es que finalmente las personas de poder ilimitado dejen de generar perversión abuso es una historia repetida